Este fin de semana se cumplieron los días 8 y 9 de aplicación de examen de admisión para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a nivel licenciatura. Osvaldo, de 18 años, viajó desde las 8 de la mañana de la Ciudad de México para presentar su examen en punto de las 3 de la tarde. Es aspirante a la licenciatura en ciencias forenses. Llegué hoy apenas, de hecho no tiene mucho que llegue igual. Me vine desde las 8 de la mañana para acá. ¿A las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde. Aunque también aplico examen en otras universidades. Esta casa de estudios es su principal opción. Este es mi tercer examen, como dije. Ya lo he intentado en Ciudad de México, lo intenté en la Metropolitana y pues todavía no me dan resultados. Y luego quedé, bueno, hice igual Monterrey, igual para Criminología. Sin duda, este momento no solo representa angustia y nerviosismo para las y los jóvenes, también para los padres y madres de familia que aguardan afuera de las instalaciones mientras sus hijos e hijas presentan la prueba de 120 minutos. A las 11 de la mañana, bueno, entró como 10 y media. Oye, ¿qué tal? ¿Más nerviosa usted? No, estoy tranquila. Pues lo que tenga que pasar, pasará, ¿verdad? Sí, que le echen ganas y ya. ¿Qué licenciatura? Ella, negocios internacionales. Bien, hija, cómo fue haciendo sus procesos, la verdad, muy dinámico. O sea, difícil no fue. Será hasta el 18 de junio cuando más de 72 mil jóvenes presentarán el examen general de admisión para ingresar a uno de los 118 programas educativos que oferta la UAP. Con imágenes de Nery Lucero, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.